Vamos ahora del equipo blanquimorado en Trujillo frente a este Vallejo Muchos hablan de los horrores defensivos de Alianza Lima Yo también lo comparto, pero también hay que hablar de lo bien que está jugando Vallejo cuando quiera Tiene un equipazo Vallejo Usted lo dijiste bien, no había sido buena la actuación de Vallejo frente a Cristal Sin embargo esta vez los problemas de Alianza fuera del estadio se trasladaron a la cancha Y fue un equipo partido también dentro del campo de juego Así es, el penal de Xuxi es lo que se puede reclamar Pero me parece que se puede hacer una falta también un poquito más asolapada O sea, directa al pie del jugador Chávez que viste a Juan de Chávez ¿Por qué no lo convoca Chávez Margariano? Es una buena pregunta Tú hace tiempo lo decías y lo que está jugando aparte, tácticamente muy disciplinado Ya estuvo con Chema en una eliminatoria, acá selección, después de asistente del compromiso Escano, termina cayéndose, le hace un masajito Y me sorprendió lo mal que se paró la defensa Cómo soltaban las marcas la gente a Alianza Lino O sea, hubieron tres goles de Vallejo, pudieron ser cuatro, cinco o hasta seis Un contragolpe, el partido servidor Terminaban solo frente al arco los delanteros del equipo de Vallejo Increíblemente, una defensa que tiene gente de experiencia Como el caso de Ibañez, por ejemplo, Trujillo Y que definan tan fácilmente solo frente al arco Y que definan además mal la gente de Vallejo Y se pierda goles, es increíble Rivera operó algunos cambios que le surtieron efecto Regresó el Nebo Galván En el caso de Contreras Lo hizo muy bien Galván Lo hizo muy bien Galván Cedrón tiene que ser titular en el equipo Esto es increíble, perdón Ricardo La forma como cabecea, como peina Alemán O sea, pelota parada y sueltan una marca Alemán No termina peinando Y la salva milagrosamente Forsay O sea, no es la primera jugada Tres o cuatro que le definen solo a Forsay Es que yo creo que este partido se puede analizar Desde lo futbolístico, desde lo táctico Y también desde lo emocional Alianza no está bien emocionalmente Esto es una buena historia Taco Albarracín Cambia de perfil Albarracín bien, pero un poquito desordenado Falto de ritmo de competencia tras su lesión Otra más acá Del zorrito Aguirre Probando de derecha Algunos duelos interesantes Aguirre con Rabanal Que juega bien en el Vallejo Le está dando su turno del Chino Rivera Que hace rotación A veces juega Gizazol Esta vez fue Rabanal Trujillo con Pablo de la Aza Y con el Coquito Bazán Muy bien, Pablo de la Aza Como en sus mejores tiempos de Alianza Lima Y del Bois Realmente bien él Bien Chávez Bien Cedrón Esto es increíble Mira cómo suelta la marca a la gente O sea, primero le ganan a Ibañez Y después le ganan a Trujillo Los dos que mencionaba Ricardo Gente de experiencia Que le ganen tan fácilmente Tras un lateral No puede ser Ahí define con tranquilidad Chávez Con olfato de goleador No hay cierre de parte de Trujillo Y la manda a guardar Y cómo le ganan a Antonelli a Ibañez Ibañez que es una de las figuras más importantes Viniendo de un lateral Además De una pelota parada de lateral Acá se pierde Acá viene de Gevsellán El paso no es de Gevsellán Ojo, no es de Gevsellán Es de Trabogara Que termina habilitando Como le pasó muchas veces a Pizarro Cuando defendía en la selección Y habilitaba al rival Habilita al Barracín Que define como volante No como delantero Fíjate que también Cuando Alianza se anima Lima responde en gran forma Este buenísima de Cedrón Que arranca una jugada genial Después le queda este rebote Le pega bien de zurda Recontra zurda a Cedrón Le falta un poquitito de pierna derecha Muy técnico Recontra técnico De nuevo Mira Le definen solo a Forsay de cabeza Mira Dos contra uno Ya no regresaba Alianza se iba desordenadamente al ataque Y pudo llevarse varios goles Y pudo llevarse varios goles de regreso Porque Antonelli bueno No es pues un Virtuoso Virtuoso en el área Pero lucha Pelea y pelea Se pierde varios goles Pero desgasta mucho La defensa de Alianza En este partido Entró Andi Pando Que está yendo a pocos en Vallejo Y terminaría liquidando el compromiso Acá hay un intento justamente Mencionado a Antonelli Increíble Como se la quiere hacer Un sombrero a Antonelli Traspase de la asa Ahí está Le gana Mira Ibañez totalmente Desubicado en la defensa Llega Aparicio Que va a estar en la selección Flojo partido de Aparicio Que va a marcar aquí En contra Argentina Si juega Aparicio María Higuaín Se ha lesionado Alberto Rodríguez ¿Quién va a jugar en la defensa peruana? Eso es una gran interrogante Pelota parada Andersen Que se ha vuelto a engordar Es mi impresión Lo ves Anderson Se ha vuelto a engordar un poquito No ha bajado Y después Pando Sostiene la marca de Aparicio Sin problema Y define con categoría Una definición Conocida de Pando Siempre hacía potencia Ganando al defensa Se lo saca Mira no A Covicha Aparicio Que va a estar jugando contra Argentina Primera convocatoria El equipo absoluto De la selección peruana De Aparicio Primero le ganan a Ibañez Para la godana Le gana a Ibañez Casi lo tumba Y Pando Que le gana a Paricio Y termina Cerrando el 3 a 0 De Vallejo Frente a Alianza Lima En el mismo grado Pudo ser más Holgado Si no es por Forza Se acabó el programa Quédense como siempre Con Panorama Buenas noches